El club de fútbol americano y Tochito Bandera, Murciélagos de Oaxaca, lanzó la convocatoria para el segundo abierto oaxaqueño de Tochito 5 contra 5. El evento se realizará el próximo 20 y 21 de agosto en la unidad deportiva del Tequio, en el campo que rodea la pista de Tartán a un costado del alberca. Se competirá en las categorías varonil, femenil y mixto libre especial mayores de 16 años, también en infantil 8 y 12 años en mixto. Cada equipo deberá tener un mínimo de 6 jugadores y un máximo de 12. En caso del mixto, cada equipo deberá tener a un mínimo de 3 mujeres en el roster. Cabe destacar que el evento tendrá un grupo limitado de 8 equipos por rama. En el sistema de competencia, se conformarán dos grupos de 4 equipos, se jugará todos contra todos y el reglamento se les enviará a cada una de las escuadras. La premiación constará de trofeos para los campeones de cada una de las ramas y souvenirs conmemorativos para los jugadores. Además, se darán medallas a los jugadores sobresalientes. La inscripción tendrá un costo de $1,250 pesos por equipo, que incluye arbitraje e hidratación. Para información del evento, lo podrán conseguir a través de la página de Facebook Torneo Bolsélago Tochito 2014. Con imágenes de Val Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.